No debería de ser tan cruel así contigo Pero esto es algo que ayer me hiciste tú Sin que a ti me importara Hoy lo vas a escuchar, te lo voy a decir Con tus mismas palabras ¿Qué es lo que haces aquí si lo nuestro acabó? De ti no quiero nada Fui sin duda lo sé Algo que para ti nunca tuvo importancia Y si me equivoqué Esto me sucedió Por mi poca experiencia Sin embargo aprendí lo poco que eres tú Que no vales la pena Te me vas a volar Hoy al fin me quite De mis ojos la verdad Con tus mismas palabras Voy a darte en la cara Y quedamos a mano ¿Cómo cambian las cosas? Hoy tú vas de bajada Y yo voy comenzando Con tus mismas palabras Te regalo un boleto Que no tenga regreso Y no voy a extrañarte Cuando emprendas tu viaje Eso da lo por hecho Con tus mismas palabras Voy a darte en la cara Voy a darte en la cara Y quedamos a mano ¿Cómo cambian las cosas? Hoy tú vas de bajada Y yo voy comenzando Con tus mismas palabras Te regalo un boleto Que no tenga regreso Y no voy a extrañarte Cuando emprendas tu viaje Eso da lo por hecho Con tus mismas palabras Te me largas muy lejos Te regalo un boleto Y yo voy comenzando Te regalo un boleto Y yo voy comenzando Te regalo un boleto Gracias por ver el video.